Es que me lloro, me lloro cuando baila el sol Tiene el pequito ya que me lloro, me consigue, me lloro Tiene el pequito ya que me lloro, me lloro cuando baila el sol Si yo sigo quedando bien de esa manera, segre El milli tienes su futuro cuando baila el sol Tiene el pequito ya que me lloro Descambios no te desag zone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!